¿Necesitas ayuda en un trámite de inmigración? Soy el abogado Jesús Reyes y junto a mi equipo de expertos legales de inmigración y yo estamos aquí dispuestos a asesorarlos, ya sea un caso de asilo, petición familiar, ciudadanía, representación en corte o quizás para una visa de talentos extraordinarios o negocios. Quizás haya sido víctima de fraude migratorio o quizás piensa que su caso no tiene solución. Permítanos a nosotros poder revisar su caso y con honestidad y profesionalismo poder ayudarlos a alcanzar el sueño americano. Simplemente llámenos o someta su petición de consulta en nuestra página de internet para empezar a asesorarlo en su trámite migratorio. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o quizás usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarles a que juegue su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 15 de marzo del año 2021. Yo sé que esta es una forma rara de comenzar el programa y sobre todo el escenario. Bueno, quería contarles que hemos estado trabajando muy duro en el programa de investigación Zulay vs Zulay. Y pues de repente nos encontramos con un tema que ha requerido que vayamos más a fondo en números. Ustedes saben, si me conocen, que yo con los números soy fatal, pero nosotros cuando hacemos este tipo de investigaciones que son densas, como la que hicimos como números, con el consorcio CRA y la extorsión, etcétera. Bueno, durante 30 años de carrera periodística han sido muchas. En el caso Montesinos, siempre yo busco especialistas en algunos temas que no manejo, obviamente, ¿no? Bueno, pues entonces lo que se me ocurrió fue compartir con ustedes parte de una de las sesiones de trabajo, porque lo que hago es que cuando estoy reunida con los especialistas y analizando algunos de los temas, pues siempre grabo las sesiones de trabajo para tenerla yo como backup, como respaldo. Y por si acaso se me olvida algo, alguno de ustedes, pues reviso la grabación, etcétera. Entonces eso es lo que voy a compartir hoy con ustedes. La sesión de trabajo que tuve con Daniel Contreras, que tiene que ver con números, que tiene que ver con cifras de inmigración en Panamá, ¿no? Y pues quiero de esa manera mostrarles que el trabajo es muy denso, que cada tema que vamos a tocar en ese programa especial, pues lo hemos revisado muy bien. Y también, pues estamos siendo profesionales, porque eso es lo que intentamos hacer, que pues no ser panfletéricos e irnos a los hechos, a las cifras, etcétera. Entonces, pues voy a compartir esto con ustedes y por eso el día de hoy no se va a presentar el programa. Estuve trabajando todo el fin de semana. Estoy trabajando de noche, horas extras, etcétera. Y pues porque queremos hacer algo que de verdad, pues sea contundente, repito, y como decimos en buen periodismo, no tenga caída. El otro tema es el de la denuncia que se va a hacer a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia contra Zulay Rodríguez. Hemos estado también trabajando en eso. Y quiero pedirles paciencia, porque hay veces que hay gente que se desespera, que para cuándo, bueno. Las cosas, a mí, yo prefiero hacerlas lentas, pero hacerlas bien. Como decía Napoleón, vístame lento, que estoy apurado, algo así. Entonces, es más o menos así. Nosotros, yo trato, voy para atrás, reviso nuevamente, etcétera. Y estamos trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Este programa que va a ser muy importante porque, bueno, además desnuda muchas de las cosas que están por detrás de este discurso xenofóbico, ¿no? Entonces, en el camino, cuando comenzamos todo esto, el discurso xenofóbico se reducía prácticamente a esta señora en Panamá. Y ya vemos que se ha extendido Colombia, está en Perú muy fuerte. Y, pues, hay que detenerlo. Quiero hacer un comentario acerca de personas que no se identifican, pero que me escriben por las redes sociales. Y me dicen, no te metas con nuestro problema en Panamá. A mí, tú no me representas aquí en Panamá, es que yo no estoy representando a nadie. Yo me estoy representando con esto a mí misma. Porque yo soy venezolana y no voy a permitir nunca que nadie hable de Venezuela y de los venezolanos como comunidad de mala manera. No lo voy a permitir. El que lo permite y el que lo quiera aceptar, pues, haya él. Esto es un problema de cada uno. Esto es un problema individual de cada ciudadano, de cada ser humano. Yo no lo voy a permitir. Por esto quiero aclararle a todo el que me está escribiendo, que no me meta con el tema de Panamá. Es que no se trata del tema de Panamá, que se trata de una funcionalidad pública de un país que está ofendiendo mi gentilicio. Y yo no lo voy a permitir. Entonces, yo voy a seguir adelante. No me interesa el que no se sienta representado porque es que yo no estoy aquí representando a nadie en particular. Estoy representando y estoy defendiendo mi gentilicio. Y lo hago con todo el derecho y lo voy a seguir haciendo. Y voy a llegar hasta el final. Bueno, quería aclararles un poco eso, que estoy trabajando, pero ya ustedes van a ver en el siguiente video una de las miles de sesiones de trabajo que estamos llevando a cabo. Bueno, y hoy le voy a ceder el espacio a nadie mejor que Eugenio Narváez al día de hoy, el periodista español, que es nuestro aliado en Factores de Poder, porque el tema de Pablo Iglesias en España es bien importante. Y pues nadie como Eugenio para explicarlo, para explicarle a nuestra audiencia lo que está pasando allá con la renuncia de Pablo Iglesias. Así que, pues los dejo con el video para que ustedes vean también un poquito cuál es la dinámica del trabajo. Y yo sigo trabajando después de haber grabado esto para ustedes. ¿Pusiste grabada, no? Sí. Ok. Mira, fíjate, aquí dice, más de un millón de extranjeros viven en Panamá. Entonces, la Contraloría estima que en julio próximo, porque esto es del 2016, ¿no? Correcto. Estima que en julio próximo los habitantes nacionales serán cuatro millones, es decir, sin extranjeros. Dice, estas cifras sin sumar los inmigrantes, colombianos, nicas y venezolanos encabezan la lista. Y esto es en el 2016. Julio próximo sería... Julio del 2016, o sea, un mes después de la publicación. Ajá, o sea, un mes después de la publicación sería cuatro millones más un millón. O sea, que ya, que en el 2016 tendrían que haber ya cinco millones de personas en Panamá. Exactamente. Estamos hablando de hace cinco años, tenía que haber cinco millones de personas ya en Panamá. ¿Y cuántas hay ahora, supuestamente? No, y entonces, fíjate este gráfico, ¿no? Este, porque esta es la portada. Ajá, recordemos aquí, 9 de junio de 2016. Ajá. A edición número 59,303. Este, más de un millón de extranjeros viven en Panamá, más de un millón. Entonces, más abajo, coloquen esta gráfica que dice, este, de ese millón, como desglosando ese millón de extranjeros, 500 mil son colombianos, 300 mil son nicaragüenses, y dice aquí abajo entre ilegales y legalizados. Pero, 500 y 300 son 800. Ajá, bueno, definitivamente, bueno, hay que ver, hay que profundizar un poco más en la noticia. Este, nos remitimos entonces a la páginas 4A y 5A. Ajá. Ajá. Ok. Vamos aquí. Esta es la página 4A. Ajá. Y aquí simplemente nos hablan de, este, trámites de legalización, de trámites, este, legales en el ámbito migratorio. Este, no profundizan mucho en cuanto a cifras. Simplemente es, este, cuánto cuesta, por ejemplo, cuántos son los cargos migratorios, la afiliación, la renovación del carnet. No, no entra mucho en detalles de cantidad de inmigrantes. Entonces, pasamos a la siguiente página. Sí. ¿Y cuál sería ese decreto? ¿Es una copia fotostática que son las razas que le pasaron? O sea, que este decreto fue con varela. Ajá. Ok. Ok. Vamos a la siguiente página. Y aquí es donde está, digamos, la, 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 la información estadística relevante, ¿no? Los datos relevantes. Entonces, dice, residentes en Panamá, cerca de los 5 millones. De acuerdo a la última cifra, la contrariedad de la población panameña es de 4 millones. Delegaciones hablan de cientos de miles de extranjeros. Y legales. Vamos a la parte relevante. Vamos a tratar de encontrar la parte donde dice, específicamente, donde está el millón, el más de millón de inmigrantes. Ok, dice, aquí dice, una fuente del gobierno colombiano. Habla de unas 500 mil personas de ese país que se encuentran en el territorio panameño. Pero no dice quién es la fuente, o sea, qué fuente del gobierno puede decir, cómo sabe cuántas personas colombianas hay en cada país. Exactamente, y estamos aquí, y bueno, dice 500 mil personas, o sea, es un número muy redondo. Generalmente cuando, cuando una entidad oficial de un gobierno te da un número, o sea, no te da un número tan general, o sea, medio millón, no, no tiene sentido. Bien vago, o sea, es un dato bien vago. Exactamente. Entonces, recordamos que la portada decía de 300 mil nicaragüenses. Aquí luego dice, la cifra de nicaragüenses, efectivamente, es de, y de venezolanos, se agrega también a venezolanos, es 300 mil por cada nacionalidad. Es decir, 300 mil nicaragüenses y 300 mil venezolanos. Suma 600 mil más los 500 mil de colombianos, un millón 100, vamos por ahí ya, de extranjeros. Ah, esto, 300 mil por cada uno. Por cada nacionalidad. O sea, son, sí, eso. Ya, pasa del millón. Ya, ya vamos por un millón 100. Bien, recordamos otra vez, esta publicación es del 2016. Entonces, bueno, aquí entramos una serie de datos interesantes. Entre el 2010 y el 2014, se legalizaron a 57 mil 652 extranjeros. Vemos que esa cifra se queda muy baja cuando comparamos con el millón. Pero bueno, vamos a suponer que eso quiere decir que la mayoría ya estaba naturalizado en Panamá de alguna forma u otra. O ya tenía, vamos a decir, exacto, tenía su situación legal conforme a los institutos de Panamá. Entonces, los colombianos encabezaron la lista con 27 mil 500 personas. Seguidos por nicaragüenses, 11 mil, dominicanos, 6 mil. Y luego, en cuarto lugar, venezolanos con 5 mil. Si no, en varios lugares comparados con los venezolanos, les da más renovación en el carnet. Bueno, si tú sumas esto, o sea, por ningún lado vas a encontrar un millón 100 mil, este, este... Porque aquí dice, la cifra representa un incremento de 631 mil 230 personas más comparado con el censo del 2010, que determinó una población de 3 millones 405 mil 803. Entonces, yo entiendo si estas 631 mil personas son puros extranjeros que no nació nadie en Panamá. Exacto. O sea, ¿todos estos son extranjeros? No, 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 y definitivamente, este, esas cifras definitivamente deben incluir necesariamente, este, a nacionales panameños. O sea, es imposible asumir que 631 mil, pero fíjate que al mismo tiempo estaba, estamos bajando de... Del millón. De un millón, ya estamos bajando aquí radicalmente a 631 mil. Entonces, este, y eso es solamente en 4 años, ¿no? Ajá, entonces, esto fue en el... Porque esto fue, esto que ella saca cada ratito es en el 2016. Esto es una publicación en el 2016. Ajá. Ok. Entonces, bueno, hay que, hay que... Ya que ellos no dan la fuente de donde obtienen toda esta información, Bueno, es decir, procedí a buscar de donde la fuente más confiable, digamos, que uno puede conseguir es el Banco Mundial. Ajá. Que tenga data sobre, sobre países en general. Entonces, este, en esta página del Banco Mundial encontré la migración neta, este, por país. ¿Neta quiere decir los que se nacionalizaron, los que se regularizaron, o sea, todos? Exactamente, o sea, migración en general. Ok. Estos datos están actualizados hasta el 2017, y, este, por aquí, bueno, está por país. Por supuesto, cuando tenemos negativo, quiere decir que esta gente está saliendo del país, este, como bien es el caso de Venezuela. Eh, vamos a buscar entonces Panamá. Ok, aquí está Panamá. Al 2017, en Panamá, tenemos 56 mil inmigrantes, básicamente. O sea, pero son 56 mil que entraron en el 2017. Correcto, correcto, correcto. Ajá, y en el 2016? Bueno, vamos, vamos a, a ver. Podemos ver, por lo menos aquí, ah, bueno, podemos ver aquí por barras. Bueno, vamos a continuar acá en un momento. Esa reflexión es de ahí, vamos a continuar aquí por la página. Pero, cuando te dice el Banco Mundial que entraron, ajá, pero si entonces, entonces si podríamos sumar, este, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, a ver esta publicación, que es de la, de la prensa, eh, del 15 de marzo del 2021, ok? Ok, este, ¿cuántos? A veces es hoy mismo. Perdón, 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 del 12 de octubre del 2019. Ah, ok. Ok, aquí está. Este, acá, este, dice, como referencia a UTI podemos señalar que el censo de la población del 2010 determinó que en Panamá vivían 140 mil extranjeros. Esa, ese es el, en Panamá se hace un censo cada 10 años, el último, el 2020 no se hizo. El 2020 no se hizo, bueno, además de la pandemia, también hay razones internas que no vale la pena discutir, pero, pero entonces estamos diciendo que entre el 2010 y el 2016, que es la publicación que, que publica, eh, la diputada. Ajá, en 6 años, pues. En 6 años, entonces estamos asumiendo que, que entraron 860 mil, este, extranjeros a Panamá. Ok? Vamos a ver esto. A ver, vamos a ver, otros, 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 por aquí interesantes. Uh, uh, entradas y salidas. Ok, esto es una publicación bien interesante, esto es de datosmacro.com, sus fuentes son justamente el Banco Mundial, la ONU, ellos, este, aquí, ah bueno, fíjate, esto es una publicación que va, digamos, bastante alineada con el artículo periódico que vamos a ver sobre el censo de Panamá del 2010, este, aquí dicen, bueno, vamos a poner, no es una cifra exactamente igual, pero es una cifra bastante aproximada, en el 2010, según esta, según esta fuente, existían en Panamá 157.309 inmigrantes, exactamente, inmigrantes. 4,30% de la población. Vamos a pilarlo aquí un poquito. Exactamente, y ese monto, este, se refleja en el 4,30% de la población. Por supuesto, o sea, si estamos hablando de un millón de inmigrantes, una población de 4 millones y pico, estamos hablando de que el 20% de la población es inmigrante, entonces. Es imposible. No tiene sentido. ¿Y dónde los metes? Y además, y además que estamos también diciendo que ese 20% entró en un lapso de 2010 al 2016. Sí. O sea, es un sinsentido. Sí, pero aquí te dice que en el 2019 hay 185 mil. Exactamente. ¿Y cómo subió un millón? O sea, el millón ese fue del 2016, y ella lo sigue escribiendo como que si fuera actual. Exactamente. El millón de inmigrantes de extranjeros. Exactamente. Exactamente. O sea, que esto desmiente eso totalmente, desmiente las dos cosas, porque si en el 2019 habían 185 mil. Y además, toma en cuenta que estamos tomando dos publicaciones separadas, de fuentes independientes, y que si bien no coinciden con el momento exacto, es bastante aproximado, bastante cercano. Y ahí no habla de las nacionalidades de los inmigrantes. Vamos a buscar aquí las nacionalidades. Aquí están, es esto, ¿no? Ajá. Este y... Y esto es según el 2019. Esto es del 2019. Bueno, tampoco creo que valga mucho la pena buscar el 2020, 2021, porque el tema de la pandemia, seguramente esta cifra se ve muy reducida, o digamos la variación en la cifra va a ser muy poco significativa. Pero que dice que hay 13 mil 474 venezolanos nada más. Exactamente. Colombia sigue liderando la lista, seguido por China, Estados Unidos, Nicaragua y de cuarto Venezuela. Este, y lo interesante de esta página es que también te ofrece, este, por lo menos este, este es el 2019. Pero, podemos irnos al 2017. El 2017, este... Habían 10 mil. Habían 10 mil. Podemos seguir viendo hacia atrás, hacia el 2015. Busca el 2016 que... Bueno... Que es la publicación de... Bueno, en el 2015, este... Habían 9 mil 883 venezolanos. Eh... La migración total, vamos a buscarla por aquí, 2015, 184 mil. Pero es que la cifra... ¿Es una cifra lógica con respecto a la población de Panamá? Claro, por supuesto. Bueno... Eso sí es lógico. 2017... Bueno, aquí la página te ofrece 2015 y 2017, no. No tenemos exactamente el año 2016. Sí, exacto. Pero igual, este... Disney... Es como que... La progresión es lógica. Yo te aseguro que hacen un censo ahora, pero se han ido muchos venezolanos. Exacto. Y en el 2020 no puede haber llegado nadie. Estuvo cerrado el país. Sí. Vamos a ver esta... Este... ¿Cuánto fue que dijo ella que habían de remesas enviadas a la escuela? Ah, exacto. Ahí sí me perdí la cifra. Bueno. Ahí también salen las remesas, no puede ser. ¿Sí? Sí, aparentemente también salen... Este... Salen remesas enviadas y remesas recibidas. Bueno, vamos ahora a buscar lo que ella dice de las remesas y nos vamos con esto. Ok. Creo que fueron mil millones, si mal no recuerdo. No, ella dijo... Ella, de verdad, en una... En uno de los discursos que es una cifra, que yo dijo, Dios mío. O sea, ¿cómo se escribe la cifra? Porque eran tantos números. No, no... Que yo, de verdad, ahí sí. Lo que pasa es que son tantas cosas y... Sí, sí, sí. Tantas horas de video y de cosas, pero de verdad que... Pero bueno, vamos a darle... Si la memoria no me falla, ella había hablado de una remesa de mil millones. Vamos a ver cómo podemos llegar a este cálculo. A ver... Este... Bueno, que aquí... Ok. Creo que de repente las enviadas, efectivamente, podríamos llegar. Pero creo que también entonces vale la pena... Si vamos a tomar en cuenta las enviadas, creo que también vale la pena... Este... Tomar en cuenta las recibidas, ¿no? Pero es que... Recibidas quiere decir panameños que envían a Panamá. No... O la comisión que se queda en Panamá. O sea... Podríamos tomarlo como... Como... Exacto. Remesas que se envíen hacia Panamá. Creo que hay montones de panameños afuera que también enviaran a su propia Panamá. Exactamente. Así como... Como... Bueno, no me atrevo a hacer una aseveración tan exacta, ¿no? Pero también podría contar fácilmente un venezolano que viva en Alemania y mande remesas a su hermano en Panamá. A su familia en Panamá. Ah, bueno, yo he mandado dinero a Panamá. Claro, yo entendí. Ah, claro. Entonces... Este... A ver... En realidad, abuelo de pájaro, podemos ver que en cada uno de los años, las remesas recibidas superan a las remesas enviadas. O sea... O sea... Entonces... Bueno... Ese... ¡Dios mío! ¡Auxilio! Ajá. Entonces ella había hablado de mil millones de dólares enviados. Creo que había... Ya, vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break. Y después vamos con la remesas porque ahí sí menos plata de cerebro. No sé. Para la remesas. Para la remesas. A ver si terminamos con el tema de los indicadores...